Y dime, ¿ahí dónde estás? ¿Cómo es Jenny? ¿Es de día? ¿Es de noche? ¿Estás sola? ¿Eres niña? ¿Estás en la calle? Revisa ahí. Iré platicando. ¿Qué sucede? ¿Es oscuro? ¿Está oscuro? Bien. Revisa si es oscuro, tiene temperatura. Me refiero a si está caliente ahí, está frío. ¿Está caliente? Ahora revisa si es cómodo. Para ti es a gusto, si estás apretada o estás ligera. Utiliza todos tus sentidos. ¿Estás flotando? ¿Cuándo caminas? Siento ligera. Y dime, ¿ahí en esa oscuridad hay movimiento? ¿O está quieta? Creo como sombras pasar, pero no serán. ¿Esas sombras sientes que son de personas o no? Creo que sí. Así como yo voy a tocar tu mano y yo te estoy transmitiendo algo, te transmito mi energía, ¿por qué me sientes? Tú también puedes conectarte con esas energías, porque con carne o sin carne eres energía. Entonces, conéctate ahí y siéntelas. Dime, ¿qué sientes? Dime, ¿qué sientes? Lo estás haciendo muy bien. Justamente así es como se siente. Puedes viajar a través del tiempo, porque no hay límite. Cuéntame, ¿qué sucede? Ahora dime si tú estás flotando o estás parada. Trata de sentirte. Estoy flotando parada. Bien. Ahora revise si hay algunas luces o todo está oscuro. Está oscuro. Bien. Ahora voy a contar del 1 al 3. Voy a tocar tu frente. Y lo primero que llegué ahí me dices, ¿qué es? Nuestra mente interna se comunica de diferentes maneras, Jenny. Algunas veces puede ser por imágenes, otras por sentimientos. Y algunas ocasiones por fábula, por cuentos. Pareciera como fantasía. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lo primero que llegué. Puede ser algún recuerdo de tu infancia doloroso. Alguna situación difícil. Algún miedo. No se me viene nada. 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 Ahora yo te voy a hacer una pregunta que te parecerá rara. Pero lo primero que llegué me dice es que es... ¿Sientes que atentraste contra tu vida? ¿Qué? ¿sientes que atentaste contra tu vida? no lo primero que llegue ahí aunque parezca una pregunta rara esa es la respuesta ¿no? ajá puedes ir a un momento donde te sentiste con miedo tal vez alguna depresión algún enojo fuerte ve ahí y no hay límites sientes tu cuerpo muy pesado pesado cada vez más pesado y tu espíritu te lleva sin frontera sin límite vas bien profundo profundo algún momento en tu vida que te hubiera afectado vivencialo y permítete sentir siéntelo sin frontera gracias betelement a Y dime Jenny, ¿hay algo que te entristece ahí? Ah, sí Cuéntame, ¿qué es? Empecé a recordar cuando estaba deprimida y por mi primo Y eso te entristece mucho, ¿cierto? Ajá De ese momento Cuando Juan Carlos se va Ve Ubícate en ese momento Es importante, siente Por un lado Y vívelo Y cuéntame, ¿qué está sucediendo ahí? Estoy llorando porque se va a ir Estoy llorando porque se va Yo estoy llorando Ajá Te está diciendo que se va Ah, me está diciendo que va a regresar Ajá ¿Y tú no le crees? No Muy bien Ahora dile que no le crees Díselo Yo te dije que no le creía Ajá Ajá Y dime, ¿qué te dice ahora que le has dicho eso? Algo que Que él sabe que cuando él dice algo, él lo hace Yo creo que va a regresar Ajá Ahora yo voy a contar Bien, del 1 al 3 Y vamos a hacer un cambio de rol Esto significa que se podrá expresar Juan Carlos a través de tu mente Y de tu boca Eso es posible Porque nosotros somos energía Y canales de comunicación Contaré del 1 al 3 Y cambias 1 2 3 Cambia Permite que él se exprese a través de ti Juan Carlos Tú sabes Que Jenny está muy triste Porque te vas Sí ¿Tú le puedes garantizar que realmente regresas? No Ajá Te está haciendo falta Ser un poco más claro Porque ella puede albergar la esperanza De que regreses y se ponga más triste Te quiere mucho ¿Quieres hablar con ella para cambiarla? Para que esté tranquilita Un adolescente de 15 años siempre se pone muy triste Es como su hermano Ahora habla con ella y explícale Te está explicando Yo ya sé Permite que él te explique Es importante No 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 ¿Me quieres repetir lo que te dice? Me estoy recordando cuando estaba aquí en los buenos tiempos. Es que eso es lo que vale realmente la pena, porque si hoy tu mente lo trajo al presente es porque realmente afectó mucho. Ahora solamente guarda ahí los recuerdos lindos. Juan Carlos, ¿quieres pedirle perdón a Jenny por no cumplir tu palabra? Porque no vas a regresar. Sabemos que vas a ser feliz allá y vas a ser tu familia. ¿Quieres pedirle perdón por estar diciendo que vas a regresar cuando ni tú sabes? Gracias. 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 ¿Qué pasa Juan Carlos por haberse ido? Porque de niña uno no sabe si sí, si no, si le conviene, si no. Eso no es importante. Se siente tristeza, eso sí es lo único que importa. Y a los 15 años sentir tristeza está feo, tenemos menos recursos que de adultos. Ahora desde ahí, desde lo más profundo de tu corazón, perdónalo por haberse ido y por no cumplir su palabra. Ahora. ¿No perdonas? Sí. Sí. Muy bien. Ahora que has perdonado a Juan Carlos y que lo ves tranquilo, bien, haciendo su vida. ¿Crees que me puedas entregar esa tristeza que sentiste? Ya pasó hace algún tiempo, ya no hay que tenerla ahí, ya no es necesaria. ¿Me la entregas, yo me la llevo? ¿O la guardamos ahí otro ratito? No sé. La puedes poner de manera simbólica ahí en mi mano y yo retiro esa tristeza que te generó la ausencia de Juan Carlos, esa despedida. La pones ahí. Bien. Ahora pon ahí en mi mano esa tristeza. Y ahora esté consciente de cómo nos la vamos a llevar. Estamos llevándonos la tristeza, me la estoy llevando, me estoy llevando esa tristeza, me la llevo. La estamos sacando, esté consciente de cómo nos llevamos esa tristeza, ya no hace falta. La estamos llevando, la estamos llevando, la estamos llevando, fuera. Y ahora pon ahí cosas lindas. Si tú quieres puedes poner un campo de flores. O puedes poner el mar, lo que a ti te guste. Puedes poner positivismo, puedes poner alegría. Ahí en ese espacio que acaba de quedar vacío, donde estaba la tristeza. Y dime, Jenny, ¿qué estás poniendo? Recuerdos. Los recuerdos. Los recuerdos bonitos. Ajá. Bien. Trae a tu mente esos recuerdos bonitos. Platícame, ¿qué recuerdos te parece más bonito para poner ahí? Cuando estábamos practicando para mi quinceañera, nos poníamos a jugar fútbol o boxeo. Ajá. Entonces ahí estás boxeando con él. Ajá. Eso. Ahora metile un gancho al hígado fuerte. Pon ahí alegría. Eso es lindo. Bueno. Mira qué afortunada. Tener. Tener un primo que te quiere mucho. Como un segundo hermano, ¿cierto? Sí. Eso. Ahora metile ahí un gancho al hígado y hazle la quebradora. ¿Te gusta? Ajá. Bien, excelente. Y también quieres poner ese recuerdo de cuando estabas bailando tu vals. Ahí estaba él contigo. Sí, era el champion ball. Ajá. Eso, ponlo. Se veía guapo. Ajá. Eso. Ponlo ahí también. Y ve bien profundo, profundo. Ve más profundo, profundo. Viaja a través del tiempo. Viaja muy profundo. Y busca, si en otro momento, si en otra vida, en otro espacio, te conociste con él. Ve bien profundo. Viaja. Viaja muy profundo. Permite que tu espíritu te lleve. No hay frontera, no hay límites. Eres espíritu. Eres energía. Uno. Dos. Tres. Lo primero que llegue a tu mente. Sin organizar. Sin analizar. Sin razonar la información que llegue. Sin bringe. Sin pocas. Sin maravillaje. Sin montar. Sin estauro. Ni roja muy profundo. Ni monstruo. Es maíz. Ok, hay unas montañas, ven. Revisa si allí está frío o solamente fresco o tal vez haga calor. Creo que siento calor. Bien. Y allí en esas montañas que hay. Utiliza todos tus sentidos. Revisa los detalles. Y cuéntame. Es como campesinos, pero o sea, viene la oscuridad y se va. Y dime tú, ¿dónde estás ahí? ¿Eres una de sus campesinos? Revisa. No. Bien. Ahí, ¿dónde estás? ¿Hay casas? ¿Esos campesinos? Revisa qué aspecto tienen. Si son de este país, si son de México, si son de otro país. Es fácil identificar por sus rasgos y su ropa. No sé si son asiáticos o indígenas. Como ropa blanca o holgada. ¿Tienen sombrero? Sí. Bien. Los asiáticos normalmente utilizan un sombrero como recto hacia abajo, como cono, ¿cierto? Sí. Entonces, revisa si su sombrero es así o de otro tipo. Sí. Ellos acostumbran sembrar en unos lugares que están como con agua, donde siembran ellos. No sé cómo se llama eso, pero van poniendo pequeños, el arroz lo van sembrando ahí. Pareciera como tipo pantano, obvio que no es pantano, pero algo así esté ahí. Revisa si es así el ambiente o hay de otro tipo. No, no, como más hileros sembra. Ah, ¿cómo siembra? Sí. Bien. Y dime, ¿sientes que tú andas ahí? No, solo lejos. Lejos. Ahora tú siente tus pies ahí donde estás y dime cómo es tu calzado. Soy descalza. Descalza. Ahora sube un poquito y dime si traes falda o pantalón. ¿Qué es vestido? Vestido. Vestido. ¿Y ese vestido también es blanco? No es rojo. Rojo. ¿Tu piel es blanca o morena? Blanca. Bien. Ahora sigue subiendo. Ahora sigue subiendo y dime si tu vestido es largo o corto. Es largo. ¿Traes delantal? ¿Qué es eso? Es algo que se ponen para que no se ensucien la ropa cuando trabajan. Como lo que utilizan para hacer la comida. No. Bien. Ahora revisa tus manos y dime si son de una mujer joven o vieja. Es joven. Ahora sigue subiendo más y dime si tu ropa, tu blusa, ¿cómo es? Roja. Roja también. Bien. Las mangas son largas, cortas. ¿Cónde son largas? ¿Largas? ¿Son sencillas o son así como de gente rica? Como de gente rica. Bien. Ahora revisa tu cabello y dime cómo es ahí. Es lacio. ¿Y de qué color? Verdo. Bien. Y dime cómo sientes que te llamas ahí. Lo primero que llegue. Ya sé. Está bien. Ahora dime qué año te llega ahí a tu mente. ¿Qué año es? Quince. Quince mil. Ok. Mil quinientos, pues. Mil quinientos. Y dime cuál es tu nacionalidad ahí. ¿Qué nombre llega? Es de chino. Y dime esas personas que están sembrando ahí. ¿Qué? ¿Son tus peones? No creo. Bien. ¿Te gusta estar observando ahí? No me da tristeza. Conecta con esa tristeza. Lo estás haciendo muy bien. Yo te acompaño. Yo te acompaño. Encuentra el origen de la tristeza. ¿Qué la ocasiona? Porque trabajan mucho. Trabajan mucho. Pobre gente, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Hay mujeres? No. ¿Solo hombres? Sí. 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 ¿Te quieres acercar un poco más a ellos? Sí. Y dime, ¿utilizan animales para harar, para sembrar o lo hacen ellos solos? Nosotros. Ajá. ¿Y qué te entristece? ¿Se ven muy cansados? Sí. ¿Hay mucho sol? Sí. Ajá. Revisa si alguno de esos hombres es amigo tuyo, pariente, conocido. Revisa ahí. ¿Por qué te genera esa tristeza? No creo que los conozco. Bien. ¿Y por qué te entristece tanto? Porque no tienen nada. ¿Abusan? ¿Sientes que abusan de ellos? No. ¿Te entristece su pobreza? Sí. Bien. Adelántate un poco en esa vida y dime, ¿qué está sucediendo ahí? Voy a contar del 1 al 3 y te adelantas. Esa vida, Jenny, es como una película de esas viejas de las antiguas que estaban en cinta. ¿Te acuerdas? Sí. Puedes adelantar con una palanquita. Puedes adelantar con una palanquita. Puedes atrasar. Como tú quieras hacerlo, se puede. Puedes poner stop. Ahora voy a contar del 1 al 3 y te adelantas y buscas un evento importante ahí. 1. Buscas un evento importante. 2. Ahí en esa vida. 3. Ya estás ahí. Y cuéntame, ¿qué está sucediendo? Ay. Yo le estaba dando alguien a uno de los campesinos. Ajá. Alguien nos vio. ¿Le estabas dando algo? Sí. ¿Qué era lo que le dabas? No sé. Creo que era comida o dinero, no sé. Ok. ¿Le estás dando algo? Ajá. ¿Una persona los ve? Ajá. Se enojan. ¿Se enojan contigo? Con él. Con el campesino. Sí. ¿Y dime, ¿le hacen algo? ¿Lo castigan? Se lo llevan. Ajá. ¿Quién se lo lleva? Como son soldados. Como soldados. ¿Los soldados cómo visten? Tienen como unas espadas o picos. Entonces es negro o verde que se viste. Revisa los ojos de ese campesino. Revísalos ahí, tráelos a tu mente. Dicen que los ojos son como las ventanas del alma. Ajá. Revisa si esos ojos están presentes en la vida actual de Jenny. ¿A quién le corresponde? Mi hermano. ¿Sergio? Ajá. Ajá. Bien. Y dile, ¿qué hacen con ese campesino? No sé. Ok. Seguramente que lo van a castigar o algo así, ¿no? Ajá. Y dime, ¿tú perteneces a la realeza? Ajá. ¿Cómo está ahí? Cuéntame. ¿O solamente eres alguien rico de allí? ¿Alguien con posición económica? Creo que sí. ¿Cuántos años sientes que tienes? Como 18 o 16, estoy joven. Ajá. ¿Te sientes mal porque se lo llevaron? Sí. ¿Qué estás sintiendo ahí? Tristeza. Ajá. ¿Y qué estás pensando ahí? Creo que hay culpa. Ajá. Ahora adelántate un poco más en esa vida. Tú puedes adelantar la película o atrasarla. Busca un momento importante. Ajá. 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 Tres Platica Estoy vieja Estoy sola Ya estoy vieja y sola ¿Cuántos años sientes? Doce ¿Sesenta tal vez? ¿Te casaste? ¿Tú? Ajá ¿Y ahí dónde estás? Ajá ¿Una casa? Estoy en una casa ¿Sigues teniendo dinero? ¿Posición económica? Creo que sí Ajá ¿Y a qué te dedicas ahí? Todo Tus padres ¿Qué pasó con ellos? Oh, lo recuerdo Ahora ve bien profundo ahí en esa vida Bien profundo, profundo Más profundo Y dime si ahí en esa vida Encuentras a Juan Carlos Busca Busca esos ojos Así como reconociste los ojos de Sergio Búscalos de Juan Carlos Búscalos de Juan Carlos No, no Recuerda Puedes adelantar la película Atrasarla Ponerla Es fácil Es energía No hay límites No hay curiosidad más Así como Y mientras estás buscando Los ojos de Juan Carlos Ahí en esa vida Revisa también Si de ahí viene El miedo a fallar Alguien está enojado conmigo Porque Se llevaron al otro campesino ¿Y qué te dice ese alguien? ¿Es hombre? Sí ¿Qué te dice? No, no puede ¿Cómo sabes que está enojado contigo? Con la vida ¿Esos ojos los reconoces en la vida actual, Jenny? No creo Ok Revisa quién es esa persona Que está enojado contigo Es fácil Tú tienes toda la información Ahí en tu archivo Solo es cuestión de abrir la carpeta Y sacarlo Y sacarlo Se va a caer como mi hermana Pero es un hombre Allá pudo haber sido hombre No te fijes en el cuerpo Ni en la parte de afuera Solo en los ojos Revisa si esos ojos Sientes que pertenecen a tu hermana Sientes que pertenecen a tu hermana Y dime ¿Crees que de ahí viene ese miedo a fallar? Sí ¿Por qué? Porque no pude salvar al campesino Ahora que te das cuenta De dónde viene ese miedo, Jenny Ya lo puedes dejar pasar No corresponde a esta vida Ni se adapta a esta realidad actual Te entristece mucho eso, ¿cierto? Puedes dejar pasar ese miedo ¿Sabes qué le hicieron a ese campesino? Pero sabes que le pasó algo malo, ¿no? Bien Ahora adelántate un poco más en esa vida Y cuéntame ¿Qué hay ahí? Estoy sola ahí, vieja Muchos te admiran Te admiran Ajá Ajá ¿Y eso te pone feliz o triste? Te pone triste ¿Por qué te pone triste eso? No, no, porque no tiene que admirarte ¿Y por qué? No hice nada Tú tienes la capacidad para revisar toda esa vida Flota Sube, sube, sube Eres espíritu Sube como energía Y revise esa vida Y dime por qué la gente te admira Y Seguramente hiciste cosas buenas Sí ¿Qué fue lo que hiciste? Les daba cosas ¿Los ayudabas? Ajá Eras compasiva entonces Ajá Ajá Bien Y eso te hace feliz Y eso te hace feliz Claro Eso es muy bonito Tráete esa fortaleza Esa sí te ayuda en esta actualidad Tráete la fortaleza La responsabilidad La responsabilidad Y el miedo a fallar Déjaselo allá En esa vida en China No se adapta a esta realidad actual Jenny no está en China Es otra persona No es 1500 Solo trae las cosas Que te den fortaleza Amor y valor Eso sí Tráelo ahí en tu corazón Ahí tráelo Eso sí vale la pena Lo demás déjalo ahí No ayude en esta realidad actual Y ahora vámonos al final de esos días Jenny Ahí en China Ve al final de esa vida Si hay algún evento Que consideres importante Algún dato Platícame ¿Qué es? Me morí Ajá ¿De qué muere tu cuerpo ahí? De viejo De viejo ¿Lo ves ahí en la cama? ¿En dónde está? Sí Está como en un vidrio Como en un vidrio Ajá Estoy cubierta en un vidrio Con muchas flores Ajá Como si la caja fuera de cristal Ajá Bien Muchas flores Sí ¿Eres amada por la gente? Sí ¿Tuviste familia? ¿Hijos? No Ajá ¿Y quiénes te acompañan ahí A la hora de tu muerte? Toda la gente Ajá Toda la gente Soldados Campesinos Otra gente Otra gente Ajá Ajá Y dime ¿Cuál es tu nombre ahí? ¿Cuál es tu nombre ahí? No sé No sé Ok Está bien Está muy chido Ajá ¿Te dicen de alguna manera? Como de cariño Ah Sí Majestad ¿Te dicen majestad? Ah, sí Bien ¿Y tú puedes hablar un poco en tu idioma? Ok Ok Revisa y dime ¿A qué dinastía Perteneces ahí? Lo primero que llegue Se puede coger Ahora que ha muerto tu cuerpo ahí Dime ¿Vas hacia la luz? Pero la luz Ajá ¿Te diriges hacia ella? No ¿Por qué? ¿Qué te lo impide? Quiero como cuidar a la gente Como observarla Ajá Amas a las personas Sí Ajá Y dime Dime ¿Dónde te quedas ahí? Como en el aire Como en el aire Ajá Jenny Congela esa imagen Tal y como está ahí Congelala como si le pusieras esta Y ahora Y ahora Haz un puente A la vida actual De Jenny Y dime ¿Qué aprendes de ella? ¿Qué me gusta ayudar a la gente? Ajá Ajá Y también en esta actualidad Podrás hacer algo por la gente ¿Cierto? Sí Bien Ahora quieres ir a la luz Para que completes tu proceso Desde la luz es más fácil ayudar a todos esos campesinos Porque en la luz está el amor En la oscuridad está Siempre la añoranza La tristeza De todo lo que no pudo ser Desde el amor Sí se puede ayudar mejor ¿Quieres hacerlo? ¿Ir a la luz? Quiero Porque me da pendiente Sí Revisa si desde ahí Desde la oscuridad O desde el aire Donde te quedaste Revisa si de ahí Si puedes ayudar A los campesinos A la gente ¿Tú? No Realmente no se puede Porque estás en la oscuridad Si vas A la luz Como te decía la gente Majestad Desde ahí sí se puede Ahora puedes voltear hacia arriba Y ahí está Jesús Es mi amigo Mi maestro Siempre está ahí Y me acompaña Como también te acompaña a ti Ahora puedes darle tu mano Para que él te lleve hacia esa luz Y desde allá Sí podrás ayudar Porque solamente el amor Es el que ayuda El que salva Y el que sana Ya está saído Sí Y dime cómo se siente estar ahí en la luz Bien ¿Es bonito? Sí ¿Qué se siente? Calmado Como calmado Como mucha paz Sí Eso mira qué bonito Ahora desde esa dimensión de luz Donde te encuentras Revisa esa vida Ahí en China En 1500 Una mujer bondadosa Y preocupada Por las personas Y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? ¿Qué aprendí? Ajá ¿Por qué fuiste a esa vida? ¿Qué fuiste a aprender? ¿Qué fuiste a aprender? De hacer lo que pueda Ajá ¿Y qué significa eso De hacer lo que pueda? No tormentarte Atormentarme Por lo que no hice No atormentarme Por lo que no hice Ajá Ajá ¿Y lo conseguiste O te faltó? ¿Cómo? ¿Aprendiste bien eso? ¿O te faltó un poco? Creo que también me faltó un poco Ajá Así es Faltó un poco Y desde ahí Donde te encuentras ¿Qué mensaje Le quieres dar a Jenny? Que es tu misma esencia ¿Puedo preocuparme tanto? Que no se preocupe tanto ¿Y qué más le quieres decir? ¿Que siga adelante? Sí Ajá ¿Y qué más? Bien 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 Ahora Jenny ¿Qué te das cuenta? Que ese miedo a fallar Ese miedo a que Muchos te admiran Y que puedes fallar Liz y demás ¿Te das cuenta de dónde viene? Ahora que te das cuenta de dónde viene ¿Quieres dejar esa responsabilidad ahí? Ser libre y hacer lo que puedas y quieras hacer Eso es todo Es diferente a vivir angustiado por el miedo ¿Cierto? Bien Entonces ¿Quieres entregarle ahí a esa vida como China? Ese miedo a fallar Deja ya esa responsabilidad entonces Ser libre Ser lo mejor Haz lo mejor que puedes en todo ya Así es mejor Podemos ayudar mejor Sin miedo Ya están Gracias 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 Y ahora Jenny, si el universo lo permite. Vamos a ver si nos autorizan la comunicación con Luis. ¿Le quieres preguntar si está bien en dónde está? Pregúntale así y la respuesta llega a tu mente. Si nos autorizan, así será. Si no, no va a llegar. Así pregúntale, primo Luis, ¿estás bien en dónde estás? Yo siento que él está bien. Seguramente que sí. Solamente escucha su respuesta. Escucha con tu corazón. Y dime que llegó ahí. Él tenía 16 años cuando se murió, entonces no vuelvo a jugar. Para los espíritus no hay tiempo, no hay espacio, no hay lugar. Esa es la energía. Pregúntale si está bien en dónde está. En el cielo. ¿Sientes que está ahí? Solamente quiero asegurarme de que realmente esté allí en la luz. Algunas personas cuando mueren accidentadas, como es tan impactante y tan rápida su muerte, no se dan cuenta. Y en muchas ocasiones dejan pasar la luz y se quedan en la oscuridad. Quiero asegurarme de que realmente Luisito esté bien. Ahora verificá. Ahora verifica. Sí. Excelente, muy bien. Mándale todo tu cariño, todo tu amor. Todas tus bendiciones. Toda tu buena energía. Y lo que llegue a tu mente, lo repites en voz alta, por favor, para saber que todo esté bien. No sé qué decirle. Ah, sí, pregúntale, primo, ¿estás bien? Bueno, no me reconoce. Te aseguro que sí. Te lo aseguro que sí. Este tiempo no es como allá. Y este cuerpo es como un vestido. Tu espíritu. Puede ser un alma más vieja, inclusive, que la de él. ¿Sientes que está bien? Excelente. Siente con tu corazón. Con tu cabecita, no. Siente con tu corazón. Y también, si puedes contactarte con Román, también. Es posible porque todos somos energía. Con cuerpo o sin cuerpo, pero todos somos energía. Y cuéntame, ¿qué está sucediendo ahí? Recuerdo que yo estaba joven. Ajá. Está joven. Ajá. Ahora pon esos recuerdos bonitos. Pon la alegría en tu corazón. Y dime, ¿cómo lo estás recordando, Yena? Está planchando. Sus pantalones y cabezas. Ajá. Ajá. Se ve guapo. ¿Lo ves con el cariño de los primos? Sí. Eso. ¿Proyecta que está tranquilo? Sí. Excelente. Muy bien. Ahora, desde ese estado donde te encuentras, Jenny, flota, 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 como si flotara sobre esa imagen, como si flotara sobre esa escena. Flota, flota, flota y revisa. Si hay algo o alguien, esas sensaciones como de que te ven, como que alguien está ahí, revisa. Eres energía, eso se puede hacer, es muy fácil. Revisa si hay alguien ahí que realmente te ande viendo o que esté ahí presente. Es como una sombra. Es una sombra. Revisa si es masculino o femenino. Masculino. Bueno. ¿Viejo o joven? No sé. Siéntelo. Así como me sientes a mí, siéntelo ahí. Es más grande que yo, pero no es viejo. Es joven, entonces. Bien. Le quieres preguntar a ese hermano que anda ahí, le digo hermano porque es espíritu como tú y como yo. Le quieres preguntar si se quiere ir a la luz, ¿dónde le corresponde estar? No. Me cuida. Pregúntale quién es. ¿Por qué te cuida? Es su trabajo. Ajá. Y pregúntale si alguien lo mandó a cuidarte. O si él lo decidió así. Creo que él decidió. Ajá. Voy a contar del uno al tres, Jenny, y cambias. Yo quiero hablar con él. Uno, dos, tres, cambia. Hermano, ¿y desde hace cuánto tiempo cuidas a Jenny? ¿Hace mucho? O poquito. ¿Hace mucho? Conforme llegue la información, Jenny, repítela. Hace mucho. Ajá. Hermano, ¿tienes algún convenio con ella? ¿Algún pacto? ¿Algún arreglo? No. ¿Y por qué estás ahí con ella? Por eso estar cuidando. Ajá. Bueno, hermano. Yo te doy las gracias por haber cuidado todo este tiempo a Jenny. Ahora ya es momento de irte a la luz. Ya creció, ya está grande. Ahora ya se puede cuidar de ella sola. Gracias por todo el tiempo que la estuviste acompañando. Hermano, ¿le has generado algún, alguna enfermedad en su cuerpo físico, aunque sea sin querer? No. No. Muy bien. Jenny, ¿quieres despedir al hermano espiritual o quieres que se quede contigo? No, eh, L. Ajá. Es importante que ayudemos a nuestros hermanos a irse a la luz. En la luz está el amor. Cuando están acá, en la oscuridad, se retrasan en su progreso, en su crecimiento y en su evolución. Le quieres dar las gracias por haberte cuidado y pedirle que ya se retire, ahora sí, que se vaya la luz. Para que siga con su proceso y también él siga en su evolución, en su aprendizaje, en su crecimiento. ¿Quieres ganar tu amor? ¿Quieres ganar tu amor? Por favor, pregúntale quién es, Jenny? Si es de esta vida o de otra. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pregúntale cómo se llama. Lo primero que llega. Pregúntale si él te genera el miedo a enamorarte. Pregúntale. 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 Si él quiere ganar tu amor y tú tienes miedo a enamorarte, posiblemente. Le da envidia. Ahí ya tenemos una emoción que no pertenece al amor. ¿Te das cuenta? Ahora pregúntale si ya es hora que se vaya la luz. Es como mi soldado. Un soldado que siente envidia. Eso no está bien. No me tiene envidia a mí. No es de envidia. Es como celos. También los celos son una energía que no son del amor. Percibe toda su vibración, su energía. Y dime cómo la sientes. Pero me da igual. ¿Cómo sientes su energía? Pesada, con paz. Te da tranquilidad. Te inquieta. Estoy acostumbrada, entonces no me da igual. Podemos ayudar a estos hermanos para que trasciendan a la luz. Hoy tienes esa oportunidad. ¿Lo quieres ayudar? Vamos a intentar. Muy bien. Ahora dale las gracias por todo el tiempo que te acompañó. Y dile que ya es momento de que se vaya la luz. Desde la luz sí puede bajar a acompañarte. Sí le dan autorización. Pero será diferente porque ya es desde el amor. Y dime qué sucede. Haciendo mucho calor. ¿Y ya se está yendo o aún no? No. Ningún espíritu debe de estar contigo a menos que sea tu ser de luz. Solamente tu ser de luz. Y un ser de luz no va a sentirse los nunca. Hermano, ¿cómo moriste en tu última vida? ¿Cómo morió conmigo? ¿Cómo morió conmigo? ¿Y cómo fue eso? ¿Por qué se mató? ¿Vienen de otra vida? Creo que sí. Bien. ¿Los dos murieron juntos ahí? Yo morí de vieja. Ajá. Y él se mató. Y dime, ¿en esa vida cómo te llamas? No sé. ¿Eras algo de él? No. ¿Se conocían? El soldado. Ok. Revisa si es en esa vida en China. O revisa si es otra. Es en China. Ese soldado te ha estado cuidando desde 1500. Le puedes decir que muchas gracias. Que ya es tiempo de irse a la luz. Así le vas a ayudar mucho. Y como a ti te gusta ayudar a las personas. Es tu mejor oportunidad para hacerlo. Gracias. ¿Y le estás diciendo? Se fue. Bien. Ahora den las gracias por toda esa ayuda y cuidado que te dio todo este tiempo. Dile que hizo un buen trabajo. Envuelvelo en luz blanca y deséale muchas bendiciones. Ya están. Y ya están. ¿Listo? Eso, muy bien hecho. Ahora, Jenny, vamos a verificar que tus chakras estén llenos de luz. Ahora visualiza una luz aquí. Ahí hay un chakra. Si no estuviera completo de luz, llena y cubre. En la frente tenemos otro. ¿Cómo sientes este de aquí? Está a la mitad. Está a la mitad. Llénalo de luz. Y cubre. Y cubre. En la garganta también tenemos otro. Dime cómo lo sientes. Está lleno. Está lleno. Está lleno. Está lleno. Cubre de luz. A la altura del busto en el pecho tenemos otro. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo sientes? Vacío. Vacío. Bien. Ahora llénalo de luz. Y cubre. Ya está. Más abajo tenemos uno que se llama del plexo solar. ¿Cómo sientes ese de ahí? Está vacío. Bien. Ahora llenamos de luz. Y cubrimos. ¿Cómo sientes ahí Jenny? ¿Hay alguna sensación? Calma. Como calma. Dime sientes calor o no. Sí. ¿Mucho? Sí. Yo también estoy sintiendo mucho calor ahí. Ahora verifica el chakra que está a la altura de los genitales. Ese es el chakra base. Revisa si está lleno, si está vacío. Complétalo también. Y cubre con luz blanca. Listo. Ahora prepárate porque vamos a regresar. ¿Estás lista? Bien. Llénate en una luz. De puro amor. De mucho amor. Y verifica si algún espacio. Que haya quedado en tu cuerpo. Vacío. Llénalo también con luz. Todo el espacio que ocupaba este soldado. Que quedó vacío. También llénalo con luz. Todo tu cuerpo. Como si estuviera dentro de una cápsula. Ponle mucha luz. Mucha luz. Mucha luz. Esa luz que te protege. Que te envuelve. Que te acaricia. Que te cuida. Ponla ahí. Y prepárate para iniciar el regreso. Ahora nuevamente ve a ese jardín. Ubícate ahí y siente el pasto mojado en tus pies descalzos. Y empieza a caminar por ahí. Libre. Levanta tus brazos. Como si flotaras. Toda la pesadez de tu cuerpo se va. Toda esa pesadez se va. Fuera. Desaparece. Toda esa pesadez fuera. Toda esa pesadez. Ahora te sientes flotando. Flotando. Ahí en ese jardín tan bonito. Vienes flotando. Y te sientes ligera. Ligera. Tranquila. Como si flotaras. Uno. Estamos regresando. Dos. Seguimos regresando. Te sientes ligerita y tranquila. Tres. Seguimos regresando. Te sientes más ligerita. Dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Muy ligera. Tranquila. Y ahora por la noche. Cuando pongas tu cabeza sobre la almohada. Dormirás profunda. Profundamente. Sintiéndote libre de esos miedos. Tranquila. En paz. Pero sobre todo feliz. Sabiendo que el pasado. Pasado es. Seguimos regresando. Cuatro. Seguimos regresando. Cinco. Despierta. Ven aquí. Tienes. Tienes. ¿Y cómo te sientes? La cabeza de tanto llorar. ¿De tanto lloras? Sí. Ay, si quieres tener un poquito. ¿Te imaginabas que esto iba a ser así? No. Ahora que ya sabes lo que es una regresión a vidas pasadas. ¿Qué explicación harías tú? Pues, yo siempre le compro muchas cosas a mi hermano y ya sé por qué. Ya sabes por qué, ¿verdad? Sí. Entonces ya no es necesario que le andas comprando tanto. Ya déjate tus ojitos que se te van a hacer ruidos y te van a lastimbar. Ahora ya sabes de dónde viene, ¿verdad? ¿Qué explicación darías? ¿Cómo explicarías tú? ¿Qué dirías al respecto de las vidas pasadas? ¿Qué dirías? ¿Cómo? Según tu experiencia, ¿qué explicación darías? ¿O cómo describirías qué es? ¿Te quiero o mi vida pasada? Pensemos que hay una persona que te dice, oye, Jenny, quiero hacerme una regresión a vidas pasadas, pero no sé cómo es, como que siento preocupación o miedo o curiosidad o no sé, que se sienta ahí. ¿Qué le dirías? Que se siente como, como, sí, como una, como si estuvieras viendo, como si te recordaras una película. Como si estás dando a recordar una película que ya viste, si ves imágenes de la película que ya viste, pero nunca has visto esta película. Y además tenías a alguien que te andaba cuidando desde allá, ¿te das cuenta? Alguien muy fiel a ti, ¿no? Jenny, ¿quisieras compartir tu experiencia para que otras personas pudieran verla? Sí, estoy bien. ¿Qué fecha es hoy? 8.21 de 2015. ¿Cómo? 2.015. ¿Pero qué dijiste? 8.21. 8.21. Nunca me había tocado que me dieran la fecha así tan rara. ¿En qué ciudad estamos? En el sur de San Pablo. ¿En qué? Sur de San Pablo. Quédate ahí un momentito, por favor. ¿Cuánto tiempo crees que estuviste ahí, Jan? ¿Has ido acostado a dormir? Ajá. ¿Cuándo ahora? Un poco más. Sí. ¿Cuándo ahora? No. No.